La columna de Pepe le halleva entonces. Adelante. Gracias Alfredo. En el comienzo del programa de esta noche yo de alguna manera trataba de desbozar un rostro sonriente que confieso que no me acaece con frecuencia cuando me entero de ciertas cosas de la realidad. La mención a los días feriados, que fue de algún modo hecha conmigo, en el caso mío, con mucho espíritu humorístico, en verdad es algo muy grave. Pero bueno, hecha esta aclaración, me quiero concentrar en algo que se ve de pronto en el fútbol a través de la televisión. Por lo pronto el fútbol es hoy un acontecimiento político que ya está hace mucho tiempo lejos de las páginas deportivas. Sobre todo con la noticia del incremento del presupuesto nacional para el fútbol para todos. Hay algo que es esencialmente, en ese sentido, contradictorio. Me da la sensación. Mientras que por un lado, en la tanda publicitaria, se le está pidiendo a la gente que se desafilie de algo que nunca pidió, que fue recibido de hecho, que es el famoso subsidio. Por otro lado, aparentemente sí hay recursos para que sigamos teniendo fútbol todo el tiempo. Está bien, es cierto. Es un deporte enormemente popular y le da una alegría a la gente. Pero ¿en dónde está el criterio de racionalidad económica y con qué criterio, valga la redundancia, se plantea hoy en nuestro país la temática de lo que la misma presidenta, con sus propias palabras, asombrosamente, al que decirlo, llamó competitividad? ¿Puede acaso competir un país que se propone metas de orden político para las que es necesario derogar muchísimo dinero y, por otro lado, casi de una manera contradictoria, por no decir esquizofrénica, hace aparecer a toda una serie de personalidades populares diciendo yo me he desafiliado del subsidio porque quiero que los que sí lo necesiten lo tengan? Por de pronto, un hecho vinculado con la lógica. Yo no pedí ningún subsidio. Nadie lo ha pedido. En rigor de verdad, el subsidio ha sido, como concepto absolutamente genérico e irrestricto, indiscriminado, un gravísimo error. ¿Por qué no lo podría haber aceptado el gobierno? Decir, bueno, hemos hecho una experiencia que ha sido agridulce, ha tenido sus ideas y sus vueltas, pero que en definitiva nos ha demostrado que estaban siendo beneficiados durante ocho años empresas como los casinos, como los hipódromos y sectores sociales, que en rigor de verdad perfectamente podrían haber pagado la tarifa que correspondía. Con un agregado inclusive muy importante para un discurso supuestamente progresista. ¿Qué cosa más progresista que disciplinar al consumidor en el uso de recursos finitos como la energía eléctrica o el agua? ¿Por qué el agua se desparrama y se despilfarra? Porque no cuesta nada, porque es gratis. Usted hace sentir el rigor del medidor a la gente y hasta el más rico, hasta el más burgués de los burgueses, va a decirlo un momentito. Pero bueno, fútbol para todos, incremento de la pauta y literalmente estatización del fútbol. Hoy la AFA es poco menos que un ministerio. Esto es un dato de la realidad. Aparecen en esta campaña de que somos buena gente una serie de personas que dicen que han renunciado. Yo me preguntaría, ¿todas esas personas que inclusive triunfan en el exterior y ganan torneos con premios de 100, 200, 400, 500 mil dólares, tributan en el país? Digo, no, simplemente una inquietud que yo tendría. Yo creo que eso sería ciudadanía. No es una creencia mía, es una convicción mía. La ciudadanía pasa por una ciudadanía fiscal. Esto lo ha dicho gente mucho más importante que este cronista. Sin embargo, se habla de la renuncia como si fuese una verdadera dación, un verdadero esfuerzo. Repito, nada más ridículo que renunciar a algo que yo no he pedido. Se está convirtiendo la necesidad de recortar este tipo de gastos en una proeza. Lo cual habla de toda una matriz ideológica del gobierno. ¿Cuál es la proeza? ¿Por qué este tono épico? Ahora, entonces, a partir de ahora sí hay que pagar todo. ¿Y hasta ahora qué sucedió hasta ahora? ¿Quién contabiliza? ¿Quién monetiza estos ocho años de despilfarro subsidiando el consumo de energía eléctrica de la alta burguesía, de los cantis y de los lugares del juego? De esto no se habla, tampoco hay cálculos sobre esto. En definitiva, además, aparece un discurso de voluntarismo. Como si un tenista famoso que dice que va a pagar la tarifa completa podría modificar la realidad. Nada más arcaico y nada menos progresista que eso. Por eso yo hablo de una demagogia del renuncio, no del renunciamiento. En definitiva, es una cosmética, es un zafarrancho, es un simulacro. Y el simulacro, lo dice el diccionario, se parece a la verdad, pero no tiene nada que ver con la verdad. Con la firma de Pepe Eliasev, como siempre, a fondo.